Avenida de Cataluña, número 57 de Tarragona, escalera 1 y 2, en Tarragona capital, Cataluña, código postal 43002. Es este el ascensor de la escalera 1, sonorona. ¡Wow! Es un color así como textura de flores. Las son seis. RAE 2003812Q, instalado en 2017. ¿Lo ves? Son cabinas tipo así, de flores, y los laterales son de color blanco. Y hay tres cuadrados. Sexta planta. Bueno, son tres niveles. Bueno, nivel menos dos y nivel menos tres. ¿Ves? Son laterales de color blanco. Y eso son florets. ¿Qué os parece? El diseño. Bueno, pasaremos por la escalera 2. Ahí está. Bueno. Son niveles. Nivel menos uno, nivel menos dos y nivel menos tres. Trae 3814Q. También las laterales son de color blanco. Pasamanos de inox. Tres. Metálicos. Tres. Sen valt un cocinado. Tres. Tres,. Planta cero Bueno pues eso es todo, gracias por ver el vídeo